¡Cando de Llega! Buen ogres ¡Decis! Con la gifón desde la ciudad 1, 2, 10, 4, 5, 6 Mi chica me ha dejado y no se quаго Mi cuerpo a su cuerpo es todo invierno Vieron para mí toda una mujer Aún me lo está llevado a su nombre en mi piel Lanzado a esperar en mi último tren Un, dos, tres, cuatro mil, dos Se cambia más caro y no sé qué hacer No sé qué hacer, voy a dar lo que pido No sé qué hacer, voy a dar lo que pido No sé qué hacer No sé qué hacer, voy a dar lo que pido No sé qué hacer, voy a dar lo que pido No sé qué hacer, voy a dar lo que pido Dice el atorno, goto su nombre en mi piel Lanzado a esperar en mi último tren ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos!